Toca, 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 toca Marcela Buenos días mi gente, buenos días, hoy es martes, lunes, 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 lunes Vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que es la zona de Coveña, Cobarón Nos quedamos en Musqui, en arena, y vamos a ir andando hacia lo que es Cobarón Así que vamos a dar un paseíto bien chévere hoy, no se queden ahí Perdón, no se vayan Señores buenos días, buenos días, espero que se encuentre bien Nos encontramos visitando lo que es la zona de Musqui, estamos específicamente en la playa Las Arenas de aquí de Musqui, Ciervana Es un lugar totalmente bonito que vamos a recorrer, vamos a hacer lo que es el tour Podemos decir un trayecto que es desde Poveña hasta Cobarón, que es también una zona muy hermosa Vamos a recorrer toda esa zona Y usted verá también, haremos algunas tomas aéreas con nuestro dron La maré está sumamente bajita hoy Así que hoy aquí se va a bañar muchas personas porque hace un día sumamente soleado Como han podido ver en nuestra cámara Y por eso le invitamos a que no se vaya de este canal, que siga disfrutando de esto Que va a ser la zona de Poveña-Cobarón Y las Arenas de Musqui, aquí en Ciervanas Hay un problema con Ciervanas, Musqui y Cobarón Nosotros vamos hacia allá arriba Que es donde está el camino Que une Poveña Con Lo que es Cobarón, repito, es una zona también Una zona muy hermosa y visitada Ahí ve El amigo va a hacer el camino de Santiago El camino de Santiago Ese es un peregrino Miren que hermoso día hoy Hermoso día para ir de playa O de piscina Como me gusta a mí Recuerden que estamos en lo que es Aquí en Ciervanas Y también puede decir la playa de Musqui Lo que es que están muy pegaditas Está todo ahí Como Como Puerto Plata-Sosuba Montellano Todas esas zonitas Es como un mismo lugar Pero claro, con diferentes nombres Usted luego no sabe qué decir Si es una playa, si pertenece a un lugar Si pertenece a otro Pero esta es una playa Muy visitada en verano Y aquí Aquí lo que no es sombra Se podrán dar cuenta Que aquí en las playas No hay sombra por ningún lado Usted sobre todo caminar Tienen que traer su paraguas y todas sus cosas No hay sombra Como en la República Dominicana Que tenemos árboles Diga, se mata de almendras De coco Y toda esa zona Aquí, olvídese de eso Aquí se tiene que buscarse la vida Como sea Porque no hay Sombra La gente viene temprano A coger los espacios Miren Este es el puente Que une Las playas La playa de la arena Con La zona de Pobeña Miren que hermosa Miren que hermosa vista Ya hay gente que se están bañando Ya hay gente que están aprovechando Ya hay gente que están aprovechando Que Llega Hasta aquí Hasta el mar Pero otra zona Miren, esto es hermosísimo Y aquí es una residencia O era Una residencia Para personas mayores Aquí se cuida mucho Lo que son las personas mayores En residencias Y lugares Específicos Para mantener su salud Y que se lo cuide Eso es Ahí lo vengo Residencia Pobeña Señores, aquí Oficialmente empieza nuestro recorrido En lo que es La unión De Pobeña Con Cobarón Es Miren Estos son Apenas las primeras Escalones Que hay que subir Pero luego Ya Te darán cuenta Que vale la pena Subir Esta escalera Je Un poco ahogado Pero bueno Pero bueno Quédense ahí Disfruten No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me imagino que están disfrutando Vieron qué vista, miren Miren qué vista más hermosa Para acá que tenemos mejor Mejor panorama Esto es Las playas Las arenas Marea bajita Es posible que suba luego Pero vamos a seguir nosotros en lo nuestro Marea 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 Gracias por ver el video. 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 Pero seguimos por aquí, en la zona, voy a repito, de Poveña Cobarón. Un paisaje hermosísimo, con mariposas y de todo, así que vamos a seguir por esta zona. Este era un monumento, aquí se lleva mucho el monumento. A ver si nos da alguna información, por aquí, de qué era esto. Nada. Simplemente tenemos aquí, dos escudos, Castelo, el Echaverri. Disculpen mi euskera, disculpen mi euskera. Estos son unos alcantilados, miren que hermoso. Cuando la marea sube, se cierra todo. Hermosísimo, ¿no? Acá van de ver lo que son unos alcantilados, así le llaman aquí. Hermosísimo, que usted tiene que venir a conocer, pasar por aquí, ahora con estos buenos días que están haciendo. Y sobre todo, no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle like, active la campanita. Y disfrute del contenido de nuestro canal de YouTube. Esto es hermoso. ¿Qué mejor que la naturaleza? Vamos a hacer un videíto y todo el JK se reflexiona también. Interesante, ¿no? Mira, extracción de algas. Miren el proceso. Una persona, un gusto. La tira aquí, aquí la pone en una grúa. Este señor, la baja en la grúa. Aquí, aquí lo que hacen es, que la sacan, aquí la secan, ¿eh? Y luego se la llevan, ¿eh? El gran porte. Carayos, gran porte. Secado. Extracción de la tierra. Y esto es un proceso de cómo sacar la extracción de algas. De algas marinas. Miren que bien, ¿eh? Que bien. También tenemos para tomar agua Porque estén agotados Aquí vienen Y tienen su bebedero Puchan aquí Aquí tira agua Y se pueden tomar Esta agua es totalmente Consumible O bebible ¿Verdad? Seguimos Miren Algo aunque da sombra Déjenlo crecer Bueno mi gente Hemos llegado ya A nuestro destino final Como dijimos Iban a llegar Hasta aquí Hasta Cobarón Esto es un lugar También hermosísimo Aquí se le ve un caballo Que las personas Se suelen hacer fotos con él A ver si lo pillamos Cobarón Aquí estamos En Cobarón ya Lugar Vuelvo y les repito Estumamente hermoso Para venir De camping Incluso aquí Este lugar Tienen un parqueo Para lo que son Estos coches grandes Esto puede venir En su familia Acotar ahí Dormir Esto es hermoso Un parqueo Para furgoneta Furgoneta Así le llaman ¿No? O coches cama No sé como le llaman Ahora se me ha olvidado El nombre Se me ha olvidado Como se le dice Ahora mismo Que me recuerde Se lo digo Pero ahora vamos a disfrutar De una vista también Hermosa Vamos allá Miren Esto es La zona de Cobarón Take a dinner with the air Play They know that we're calling it Cry But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being the monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares Standing right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get Border killing me Silhouettes of you We're like a taunt Never really know Just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat Inside my palms Play with me Like cats and a string You don't understand The pain it brings You don't ever want To give me wings You don't ever want To set me free You know I'm addicted To you And it's twisted You've been gifted With the evil voodoo Got me coming back For more Even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart Straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read Oh Everything is like a test I better not text Or I'll come off desperate But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being the monster Out of my head Under my bed Thinking something Out of my nightmares I like you in my bed But if I lay down And I play dead And I stay dead Well my gente Podemos decir Que hemos pasado Una mañana Fenomenal Espero que este video Le esté gustando Ya vamos de regreso A lo que es Poveña Ya hemos estado En Cobarón Ahora vamos a Poveña Aquí podemos ver también Algunas De las especies Geológicas De la zona Estos son Los diferentes tipos ¿Eh? Crustáceos De todo De todo un poco De todo un poco Mira Misiones de rocas Sedimentarias Mapas geológicas De la zona De todo un poquito En esta zona De Cobarón Poveña Allá abajo Vemos alguna persona Que están Imagino que buscando La comida ¿No? Están pescando Ahí Qué bien De todo un poco De todo un poco No De todo un poco Queremos De todo un poco Para ¡Suscríbete al canal!